Foto, un splas de acuerdo a lo publicado en el International Journal of Cancer, cenar después de las 10 horas aumenta los riesgos de padecer cáncer de mama y de próstata. ¿Qué es la relación entre la hora de la cena y los riesgos de comer carne roja? Los riesgos de padecer cáncer, foto, un splas es sabido que las comidas pesadas por la noche afectan en el proceso digestivo y provocan malestares comunes como pesadez, colitis, inflamación y también aumento de peso, sin embargo, estos no serían los únicos inconvenientes de cenar tarde. Manolis Cogevinas, investigador de este estudio señala que las personas que cenan dos horas antes de irse a la cama tienen un 20% menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama o cáncer de próstata. Aunado a esto también están los efectos de dormir poco o trasnochar habitualmente e indica que aquellas personas con malos hábitos de sueño o que trabajan por la noche, tienen presentan mayores índices de cáncer. Para llegar a esta conclusión, se realizó una evaluación de 621 casos de cáncer de mama y de próstata elegidos al azar, arrojando que existe una clara relación entre el cáncer y los malos hábitos de alimentación y reposo. Leer más, una mujer queda infértil si contrae esta enfermedad de transmisión sexual. Nuestro estudio concluye que seguir patrones diurnos de alimentación se asocia con menos riesgo de cáncer, señaló Cogevinas, investigador a la cabeza de este estudio. Al parecer los hábitos diurnos y que no alteran el reloj biológico estarían relacionados a mejores índices de salud y disminución de riesgo de padecer cáncer, estudio cáncer de mama, riesgos, hábitos, mala alimentación.